Así oró Jesús, alábe lo que él vive. Y después dice que entrando en agonía, oraba sin cesar. Era una ametralladora oración. Eso hicieron aleluya de total envergadura. Y la oración fue tan violenta que al aire libre se bañó sudor. Su sudor caía como grandes gotas de sangre sobre la tierra. Se cansa cualquiera en un empuje como ese. Pues Dios le envió un ángel. Le cedió un ángel y lo fortalecía. Ahí estaba el ángel a la ueda. Él murió por todos, por todos murió. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. No vino a buscar justos, vino a buscar pecadores. Aunque estén más hundidos que el diablo, lo salva si vienen a él. ¡Alabándose a Dios! Que no permita que el diablo le engañe. Que el diablo mucha gente le dice, no, tú eres demasiado malo. No tiene oportunidad. Él sí que no tiene oportunidad. Él quiere llevar con él. Mi alma te alaba Jesús, pero todo el que está aquí respirando tiene oportunidad. Después que se muera es que ya no tiene oportunidad. Que aunque le gesen cien mil veces en mil años y le prendan cien mil velas, siguen el infierno hasta el juicio final. Conríase que el Dios le ama. Yo he visto muchachitos hermanos de tres años llenos del Espíritu hablando en lengua y danzando. Eso tenemos que demandarlo de Dios y está la promesa de este tiempo postrero. Sobre vuestros jóvenes. Oiga la juventud. ¿Alabas lo que él vive? Y verán visiones. Le van a prender el televisor del cielo. Alabas lo que él vive. Para que apague el de abajo. Sobre vuestros ancianos. Y soñarán sueños. Y que crea estar muy viejo. Que se le en la cara al diablo. Le diga, viejo está todo diablazo. Yo estoy nuevo todavía. Alabas lo que él vive. Aquí dice que en la vejez darían frutos todavía llenos de savia y de vigor. Oiga eso. A los 120 años Moisés estaba nuevo todavía. A los 80 Caleb y Josué estaban como a los 40. Y a los 40 dicen por ahí los científicos que está comenzando la vida. A los 85 Caleb le dijo a Josué. ¿Y ahora qué hago? No hay más gigante para matar. Hemos conquistado todo y estoy más nuevo que nunca. Sonríe a ese señor le ama. Josué le dijo. Todavía yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabas lo que él vive. ¡Ay, Samaya! Si viene a Cristo ya no hay pecado. Porque la sangre de Jesucristo, el Hijo, lo limpia de todos los pecados. Alabándose a Dios y lo cubre. Se mueve bajo cobertura de sangre. Bendito sea el Señor. Es noche de victoria, amigo querido. Venga Cristo en esta noche. Comienza a vivir para él. Sea un amigo de él. Camine con él. Que en el día que viene usted volará con él al reino celestial. No se quede aquí abajo, que aquí abajo va a estar esto trágico. Bendito sea el Señor Jesús. ¡Glorias a Dios! Jesús lo dijo, claro. Que los días son tan terribles que si él no acorta los días no queda ninguna carne salva aquí abajo. Alá de lo que él vive. ¿Qué tiene que hacer? Oiga, amigo querido, lo que tiene que hacer. Para que usted escape también. Por eso usted está aquí en esta noche. Porque Dios quiere que usted se vaya. Porque Dios le ama, amigo. Él le ama a usted. Él murió por usted en la persona de Jesucristo, su Hijo. Y Él quiere que usted sea de Él. ¡Alabado sea Dios! Por eso usted está aquí en el capítulo 3, verso 19. De ahí le dice, arrepentidos. Y convertíos y se borrarán vuestros pecados. Este es el punto clave. Para salvación se tiene que borrar el pecado. Esto no es una religión muerta. Esta no es la tradición de papá y mamá ni la religión del mundo tampoco. Este es el Evangelio de Jesucristo donde la gente son limpiadas. La gente son transformada. La gente se vuelve nuevas criaturas. Nacen por el Espíritu de arriba. ¡Alabados sea Dios! Y entonces pueden ser de arriba del reino celestial. Herederos del reino. Mi alma te alaba, Jesús. Para eso hay que arrepentirse. Arrepentirse sea el primer paso. Convertirse al Señor. Caminar con Él. Buscarle de corazón. Y se borrará tu pecado porque la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. ¡Glorias a Dios!